Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a su canal favorito bisutería y joyería. El día de hoy vamos a realizar este hermoso diseño que ven acá. Es una pulsera muy linda, muy fácil de realizar y con un tejido que les va a encantar. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse y darme un like. Muy bien, comencemos. Muy bien amigos, para realizar esta pulsera tan original, vamos a necesitar cordón, cola de ratón o rabo de ratón. Vamos a necesitar una tira de aproximadamente 20 centímetros, dos tiras de un metro y una tira de 25 centímetros para el cierre. Muy bien, vamos a comenzar. Primero vamos a tomar nuestra tira de 80 centímetros. Vamos a unir nuestras puntas de esta manera. Ok, lo llevamos hasta el final y acá vamos a hacer un nudo simple. Un nudito simple de esta manera. Muy bien, vamos a tomar nuestra regla y vamos a medir un aproximado de 7 centímetros. Y vamos a hacer otro nudito simple. Muy bien. Vamos a realizar lo mismo del otro lado, en otro extremo. Realizamos un nudo simple en la orilla. Medimos los 7 centímetros y realizamos el otro nudo simple. Nos va a quedar algo como esto. Esta va a ser nuestra pulsera. De este punto a este punto es lo que vamos a tejer. Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar el tejido. Para eso vamos a tomar nuestras dos tiras de aproximadamente un metro. De aproximadamente un metro. Y con la ayuda del encendedor vamos a unir ambas puntas. Cortamos un poco. Vamos a espeluzar un poco las orillas. Aunque lo que es el cordón, cola de ratón o rabo de ratón no se espeluzan muy fácilmente. Muy bien. Y vamos a unirlas con la ayuda del encendedor. Al momento de hacer este paso tienen que tener mucho cuidado de no hacerse daño. Muy bien. Nos va a quedar algo como esto, miren. Que no se nos va a soltar tan fácilmente. Una vez que lo hayamos unido, podemos comenzar con el tejido. Para eso vamos a tomar nuestras tiras. Y vamos a utilizar una carpeta como esta. Esta es una carpeta escolar o un sujeta a papeles escolar. Lo pueden conseguir en cualquier librería o papelería. Muy bien. Y también vamos a necesitar un ganchito como este. También es un sujeta a papeles escolar. Lo pueden también conseguir en la papelería o en la librería. Este es lo que vamos a utilizar. Muy bien. Vamos a tomar nuestra pulsera que ya la tenemos con los nudos y vamos a sujetarla en la parte superior de la carpeta. De esta manera la sujetamos. Y en la parte inferior la vamos a sujetar con nuestro gancho. De esta forma. Que nuestro hilo quede bastante tenso en la carpeta. De esta forma vamos a poder trabajar más fácilmente. Muy bien. Una vez que ya lo tengamos bien sujeto, vamos a utilizar un bolígrafo, un lápiz, lo que tengan a la mano. En mi caso yo tengo este marcador que ven acá. Y lo vamos a colocar por debajo, de esta manera. Para que al momento de atravesar los hilos se nos haga más fácil. Muy bien. Vamos a llevarlo hasta abajo donde no estorbe. Y listo. Ahora sí vamos a comenzar con el tejido. Vamos a tomar nuevamente nuestros dos hilos ya unidos. Con nuestra unión. Y lo vamos a colocar por debajo del hilo central de la pulsera. De esta manera. Muy bien. Y vamos a realizar un nudo simple. De esta forma. Ok. Realizamos un nudo simple. Y lo llevamos hasta arriba. Hasta el inicio de nuestro tejido. De nuestra pulsera. Este va a ser nuestro nudo de inicio. Que nos indica el empezar de la pulsera. Muy bien. Muy bien. Antes de iniciar vamos a utilizar la ayuda del encendedor. Y vamos a quemar las puntas. De esta palma. Para que se nos haga más fácil introducir el hilo. Igualmente lo vamos a hacer en el otro extremo. Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar. Yo voy a comenzar por el lado derecho. Ustedes pueden comenzar por el lado que más les guste. El lado derecho. Va a pasar. Por debajo de una de las tiras. Va a salir por en medio. De esta forma. Va a pasar por debajo de la primera. Y va a salir por encima de la segunda. Muy bien. Vamos a hablar lentamente. Y nos va a quedar algo como esto. La tira izquierda o la tira blanca. Va a pasar por encima de esa. De la tira derecha. Por debajo de la. Y va a salir por en medio de ambas tiras. De esta forma. Muy bien. Alamos lentamente. Ambas tiras. Hasta que cierre por completo. Muy bien. Nos va a quedar algo como esto. Nuevamente. Vamos a empezar por. Con el hilo rosa. O sea ahora con el lado izquierdo. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en un principio. Vamos a pasar por debajo de la primera tira. Y por encima de la segunda. Pero ahora invertido. Ok. Alamos. Lentamente. Y ahora el blanco va a pasar por encima de la rosada. De la fucsia. Por debajo. Y va a salir por en medio. De las dos tiras negras. O de las dos tiras centrales de la pulsión. Bien. Alamos. Alamos. Ambas tiras lentamente. Y nos va a quedar algo como esto. Mire. Vamos a repetir nuevamente. La tira fucsia. Va a pasar por debajo. Va a salir por en medio. Y va a pasar por encima. Muy bien. La tira blanca va a pasar por encima de la fucsia. Por debajo. Y va a salir por acá por en medio. De esta manera. Alamos ambas tiras. Y miren ya nuestro tejido como está quedando. Ya se empieza a ver la forma del tejido que queremos. Ok. Vamos a continuar. Vamos a utilizar la fucsia ahora. Por debajo. Y va a salir por acá por en medio. Ok. Mientras que la tira blanca va a pasar por encima de la fucsia. Por debajo. Y va a salir por acá por en medio. Muy bien. Y alamos. Este es el procedimiento que vamos a ir realizando durante toda la pulsera. Siempre va a empezar la tira fucsia. No importa de qué lado esté. Sea de izquierda o de derecho. Pero siempre comienza ella. Por debajo. Y sale por acá por en medio. Y la blanca va a pasar por encima de ella. Por debajo. Y sale por acá por en medio. Bien. Alamos. Ya podemos empezar a ver los colmillitos. Ok. Vamos a ir continuando con el tejido de la pulsera hasta que lleguemos al otro nudo. Por debajo. Y sale por acá. Esta pasa por encima. Por debajo. Y sale por acá por en medio. Y sale por acá por en medio. Y sale por acá. Y sale por acá. Acá. Y sale por acá. Y sale por acá. Y sale por acá. Y sale por acá. Y alt hope. Yo Sawyer. Gracias. 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 Podemos observar lo bonita que está quedando, miren nomás, qué hermoso tejido. Muy bien, vamos a continuar. Este tejido lo pueden realizar en cualquier tipo de cordón, lo pueden hacer en paracol o en piel de serpiente también. Y lo pueden hacer con las combinaciones que más les guste. A mí me gusta trabajarlo mucho con el blanco, ya que me encanta que quede así en forma de cormillito. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya estamos terminando nuestro tejido. Ya nos faltan un par de nudos. Y ya está. Un último dedito. Un último dedito. Y ya está. 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 La plástica. Si es la que estamos auxilando. Le damos una vueltita a nudos. De esta forma. Cortamos el sobrante. Muy bien. Y simplemente para finalizar, quemamos y sellamos. en este extremo ok y en el otro extremo un poco más tiene que ser muy cuidadoso de no hacerse daño en el momento de hacer este tipo de quemados listo como pueden observar ya nuestra pulsera está terminada vamos a tomar aquí la punta muy bien miren nomás que hermosa nos quedó nuestra pulsera que bello el tejido es un tejido muy bonito muy bien chicos hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse dejarnos un comentario si tienen alguna duda por favor así que nos vemos en el próximo video Gracias.